Luego de un comienzo muy malo del equipo de Diestrondes, estuvo en el penúltimo lugar durante varias jornadas. Ya lleva ahora 7 partidos sin perder, con 5 victorias y 2 empates bajo el mando de Villegas. Y completó el partido que tenía pendiente por la jornada número 10 frente a Guavirá en Montero. Y el Tigre lo dio vuelta en el segundo tiempo y se puso a 4 puntos del líder Blumen a falta de 5 jornadas para la conclusión del partido. El primer tiempo fue algo más favorable para el equipo de Guavirá, sabedor de que debía ganar en condición de local. Van 14 partidos que Guavirá no sabe de victorias y al igual que decíamos que Mamoré parece que ya no hay vuelta para el tema del descenso directo. Definitivamente no hay como Guavirá se salve del indirecto. Ya los puntos no le alcanzan de aquí adelante para superar a la nacional Potosí en la tabla de punto promedio, por lo cual Guavirá jugará indirecto a finales del mes de mayo. El gol de la apertura llegó al minuto 37 para el equipo de Liseche, obra de la argentina Ariel Aragón. Este partido en Montero fue dirigido por el señor Mancilla. Antequera fue el que dirigió el partido en Santa Cruz, convejimos la información que decíamos hace un momento. Y en el segundo tiempo Stonger lo dio vuelta en 5 minutos. Con grandes cooperaciones por parte del arquero Viera del equipo de Guavirá. Acento de Cristaldo, Viera que sale, se le escapa la pelota y el chamagol González coloca el empate a los 9 del segundo tiempo. Sexto gol del chileno con la casaca de 10 troncos en el campeonato. Luego Cento de Lucernán Melgar, otra vez Viera que sale a cualquier parte. Le queda la sobra a Ernesto Cristaldo que había reemplazado a Leónel Reyes en el segundo tiempo. Y el paraguayo a los 10 de la parte final marcaba su cuarto gol en el torneo y el 2 a 1 para el Tigre. Y luego 4 minutos después vamos a ver otro error del portero Pedro Viera del equipo de Guavirá. Que aprovecha esta vez Luis Hernán Melgar para marcar al minuto 14. Cuarto gol de Melgar también que ha marcado en los últimos 4 partidos con la casaca del equipo de Tigrado. Que ahora tiene en busca de acabar primero, segundo o tercero estos partidos. Visitante ante Aurora el domingo, luego local ante Lumin, local en el Clásico frente a Bolívar, local frente a Guavirá en La Paz y visitante ante San José. Realmente el panorama para Estrano se ha cambiado muchísimo en las últimas jornadas. Sabíamos que iba a ser difícil y Guavirá lo estaba haciendo muy difícil para nosotros, pero replanteamos en el segundo tiempo y mejoramos mucho. Tres errores nuestros hermanos, ¿qué querés que te diga? Tres errores y no convierten, dejate de joder.